MAKUSA MAKUSA ZUMAYE MAKUSA ATELER MAKUSA 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 ZUMAYE 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 MUKA Sisi au, ya sama kosa Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa Tanga, tanga, ungusa, tanga, ne sama kosa Nika so Mama koma, sama koma kosa Mama koma, sama koma kosa Mama koma, sama kosa Mama koma kosa Right Thank you Mama koma, sama kosa 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 ¡Moto! ¡Moto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lukotna! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!